El agotamiento del patriotismo es la causa y señal de la degradación de las naciones. A esto es lo que nos han llevado estos últimos gobiernos. Se han abandonado el patriotismo, se han abandonado la dignidad, se han abandonado los valores morales, porque el patriotismo se lo han destrozado, porque se han burlado de nuestros héroes, de nuestros santos, de nuestros patriotas, porque se han burlado de nuestras fechas históricas, porque se han burlado de nuestros símbolos patrios, porque se ha mutilado nuestro mapa. Esta debacle ante la grave crisis sociales, políticas y económicas es el peor cáncer de la condición humana. Nuestro país requiere de un nuevo liderazgo. Esta es la causa, este es el motivo por el que nos encontramos aquí firmes. Esta es la patria, esta es la alma nacional, esta es el espíritu de los héroes, que no sea milana, que no se conmueve, que no se acobarda. Y este es el ejemplo. ¿Cómo recordar al resto de los héroes? Ahí están, Atahualpa, García Moreno, Lucha Fuerte, Eloy Alfaro, y es que ellos nos dieron el ejemplo y por eso están ustedes del deber de no rendirse ante la mediocridad. Ante el fascismo, quiero recordar también las sabias palabras de una dignidísima mujer ecuatoriana, Margarita Canizares. Ella ha dicho con una cierta inteligencia, Hombres de poca fe, cobardes nacidos para la servidumbre de que tenéis miedo, apuré hasta el tiempo y a bien encima. Sabias palabras que nos han remordido la conciencia de los ecuatorianos, sabias palabras que nos han dado lugar al primer grito de la independencia, que hayan llamado como chito Luz de América. ¡Qué dolor siente la patria al ver que sus símbolos no son homenajeados como deben ser! Por eso, levantemos y mantengamos en alto la bandera cuando tengamos que recordar vuestras fechas históricas. Y ahora, ¿saben por qué estamos como país ahogándonos en medio de la corrupción y la traición? Porque la juventud no vibra lo suficientemente la patria. El joven que educa, brindiendo homenaje a un abrón calderón, que ya habiendo recibido cuatro días, se negaba a perdonar el campo de batalla. El joven que sienta eso y se niegue a caer en la vulgaridad de la materialización que ahora nos consume, entonces el ser humano se eleva, se espiritualiza, se vuelve uno con los héroes, uno con la patria. El ser humano que cultiva el patriotismo, la dignidad, el respeto a sus padres y a sus abuelos, entonces este no será un corrupto cuando tenga que ligar a los ministerios, ni será un traidor a la hora de defender nuestra soberanía. El Ecuador no estará en paz. Mientras un tricolor nacional nos flamee soberano en el río de Quito, en el río Amazonas que fue descubierto por ecuatorianos, y que no sientan los traidores que nosotros hemos claudicado, nosotros no nos vendimos. La juventud no se rinde. La patria será libre y soberana cuando su tricolor nacional flamee soberano en el río Amazonas. ¡Viva la patria! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva la jornada 21 de enero! Que juntamente con los héroes del CDEPA y los discapacitados queremos dejar un acto protagónico para las futuras generaciones. ¡Viva la jornada 21 de enero!